Y porque en la vida hay que disfrutar compadre los corridos inéditos Copa Pablo Viejo, fiero La vida hay que disfrutar, me la paso al cien y más Corridos sonando chicoteados por el volle a repasar Los carros son mi pasión, el rojo de aquel motor Y si ando enfiestado una vellada, nunca le digo que no Rotas para destrapar, ya que el pueblo es etar Nunca olvido mis inicios, se han alegrado, fue el de chingar Y cuando ando enfiestado, jalo la banda para el rancho Le doy fuego al cigarro, con el desastre soy un tolancón Y con la super siempre más caleta para detonar Y bien jalados compadre, y arriba la alta viejón Copa Pablo Viejo, y puro Tricky Records viejo Y puro Sonora Mira que me va mejor, remite yo un trocón Y esos que ni se arrimaban, según ellos no van familia y amigo Cuando les pedí un favor, la mano nadie me dio Y ese consejo del viejo no confiesa a nadie, siempre es un cabrón Y oíme, mira, contento, tirando las penas al viento Y a ver si llega esto, a loco le llevo su tiempo Todos mis sueños hasta ahorita ya los voy a adorar